La elección del nuevo defensor del pueblo que se dio a raíz de una alteración del orden de la última sesión de asamblea propiciada por la bancada del Movimiento al Socialismo fue condenada por asambleístas de Creemos y Comunidad Ciudadana que pidieron licencia para asistir a los actos protocolares por el aniversario de Santa Cruz. El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, afirma que tanto el vicepresidente del Estado David Choquehuanca y el presidente de Diputados, Freddy Mamani, faltaron a su palabra y engañaron a la oposición. Primero que los cuatro jefes de bancada presentes aquí estuvimos conversando y hablando con el vicepresidente en su momento. Hablamos también con el presidente de la Cámara de Diputados y el cambio del orden del día es falta de palabra. El vicepresidente ha faltado a su palabra y obviamente ha engañado a la oposición y a los cuatro jefes de bancada aquí porque él se comprometió para que cualquier cambio de agenda, cualquier tipo de convocatoria tenía que ser consensuada y esto no ha sido así. Por lo tanto, falta su palabra, es un mentiroso el vicepresidente y por supuesto es un engañible porque ha engañado a los cuatro jefes de bancada de oposición totalmente contrario a lo que él dijo en su momento cuando nos juntamos. Por lo tanto, esto es un engaño. A la oposición es un engaño. A su propia palabra es un engaño al pueblo boliviano. La senadora de Creemos, Centa Rec, por su parte lamenta que el movimiento al socialismo haya cambiado la agenda de la Asamblea de último momento y califique el hecho como un golpe a la democracia y al legislativo. Denunciamos este hecho, este exceso de haber llamado a Asamblea Legislativa en un momento en que estábamos festejando la efemeris desde el departamento. Hicimos una carta a diputados y senadores de Creemos, al señor Freddy Mamá y Laura, diciéndole, advirtiéndole de que esta era una situación irregular y que lógicamente podía entrañar y comunicamos a los medios de comunicación que podía entrañar la posibilidad de que cambien en la agenda en una situación golpista porque este es un golpe al parlamento. Bolivia no se lo tiene que tomar esto de una manera lineal y aceptarlo. Se ha hecho un golpe a la democracia, al parlamento, porque no se está respetando en realidad la normativa y no se está respetando además que es una fecha regional. El odio a Santa Cruz ya no tiene cabida. Es impresionante la forma en que el gobierno de Arce Catacora está tratando de vulnerar la democracia y los derechos que tenemos los cruceños de participar de la democracia y de festejar nuestro romántico o de hacer honores a nuestra región. Vamos a hacer lógicamente todas las acciones que se tengan que hacer. Esto es inconstitucional, pero sabemos que el Tribunal Constitucional está postrado al MAS y lo que sí podemos, lo vamos a hacer como corresponde formalmente a las denuncias, también internacionales, porque este defensor del pueblo no tiene ninguna legitimidad, ninguna. Es el defensor del MAS, apócrifo. Es una persona que definitivamente estaría aceptando, el que asuma este cargo, estaría aceptando ser un azul que ha golpeado el parlamento y la democracia. Por lo tanto, si se presta una persona, demostraría de manera fehaciente que el MAS y esta persona están alineados para destruir las instituciones, la independencia de poderes y la democracia en nuestro país. Según el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, era un deber estar presente en el aniversario de Santa Cruz y la ausencia de la oposición en la Asamblea fue aprovechada de forma delincuencial por el Movimiento al Socialismo. Lamentablemente, esto ha sido aprovechado de una manera mafiosa, ya hay que decirlo claramente, de una manera delincuencial por el presidente de la Cámara de Diputados y por la bancada del Movimiento al Socialismo, que después de estar ejecutando el orden del día, lo cambian con mayoría simple de legisladores masistas para forzar delincuencialmente tener un defensor del pueblo totalmente sometido bajo los pies del MAS. Si es que le queda un mínimo de dignidad y de decencia a este señor Calizaya, lo que debería hacer es, por supuesto, no aceptar una designación en estas condiciones. Es una afrenta al pueblo de Bolivia, especialmente es una afrenta al departamento de Santa Cruz del gobierno de Luis Arce, del expresidente Evo Morales, que está con esta maniobra a través del presidente Mamani, de la Cámara de Diputados. Y en este nivel de delincuencia del oficialismo y del MAS, no podemos construir un mejor país para todos los bolivianos. Yo creo que ya el MAS nos ha hecho tocar el piso de la mafia organizada y vestida de parlamentarios. Y por lo tanto, los bolivianos tenemos que darnos cuenta de esta realidad, tenemos que despertar. El Movimiento al Socialismo destruye totalmente la democracia, el Estado de Derecho por fines espurios de poder. Alarcón deja en manos del nuevo defensor del pueblo elegido por el MAS, Pedro Calizaya, el aceptar o no ser elegido de la manera cuestionable en la que se realizó la sesión de asamblea. Vamos a seguir con la defensa intransigente de los derechos humanos. Ahora le corresponde tomar la decisión si quiere ser el defensor del pueblo de la delincuencia o de la honestidad en Bolivia, el que de esta manera totalmente ilegal e ilegítima está siendo designado. Y vamos a seguir con la defensa intransigente de la democracia, de los derechos humanos, del Estado de Derecho, a pesar de todas estas trampas, de todas estas actitudes delincuenciales y mafiosas del movimiento al socialismo. Y esa es la oferta que le está dando Luis Arce al mundo y al país. Lamentable que después de haber tenido un discurso en las Naciones Unidas, donde se mostró como el creador del nuevo orden mundial del pacifismo, demuestre hoy al mundo y al país que es el que está liderando en el Parlamento una banda de mafia para llegar a hacer semejantes barbaridades contra el propio reglamento. El diputado de Comunidad Ciudadana, Gustavo Aliaga, por su parte llamó a la reflexión a los miembros del partido de gobierno, considerando que cada vez más muestran una actitud dictatorial y autoritaria en sus determinaciones. ¿Qué es lo que quiere el movimiento al socialismo? ¿Quiere que en este momento el país deje de creer en la necesidad de una agenda democrática? ¿Así quiere construir el país en más? ¿Quiere hacer un país autoritario y dictatorial? ¿Qué pasa con el defensor del pueblo? ¿Va a hacer lo mismo con el contralor? ¿Va a hacer lo mismo con la reforma de la justicia? ¿A dónde queremos llegar? ¿Nos quieren meter nomás? ¿No quieren concertar con las regiones? ¿No quieren concertar con los sectores nacionales, con las gobernaciones? ¿No quieren hacer puentes de diálogo? ¿Lo que quieren es imponer, solo imponer a través de la mentira? ¿No entendemos a qué quiere jugar el presidente en este caso del Parlamento Nacional? ¿No está el señor Choquehuanca? ¿No está Andrónico? ¿Está el señor Mamani? ¿Este es el precio para su repostulación como jefe de diputados? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Santa Cruz está en su efemérides local? ¿En Santa Cruz estamos todos los bolivianos que creemos que Santa Cruz es parte vital de la integridad nacional? ¿Y que están utilizando este festejo de Santa Cruz para imponer un masazo más a la democracia boliviana? ¿Esta es una propuesta ilegítima e ilegal? Por consiguiente, esa es la historia con la que va a quedar este gobierno. Un gobierno antidemocrático que no quiere resolver la agenda democrática del país y que no quiere discutir y dialogar con los bolivianos de a pie, con los bolivianos de las regiones, con aquellos que queremos construir un mejor país. Es realmente un insulto al país.